Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Tai Chi. Sigo con los vídeos desde la playa. En este vídeo de lo que voy a hablar es de cómo usar el mar para entrenar Tai Chi. Y la respuesta es no hacerlo. No vamos a entrenar en el mar, ¿vale? No tiene sentido. Si entreno por debajo de la cintura, lo único que estoy consiguiendo es si hay bandera amarilla, tener problemas de equilibrio y los podemos hacer perfectamente en la arena sin necesidad de hacerlo en el mar, ¿vale? Y sin meternos en el mar a entrenar cuando hay bandera amarilla. Y si lo hacemos con el agua por encima de la cintura, tiene todavía menos sentido porque empezamos a tener flotabilidad y lo que en Tai Chi necesitamos es enrealizarnos, trabajar equilibrio y bajar el peso hacia el suelo. Si floto, no puedo hacerlo. Físicamente me es imposible, ¿bien? Puedo jugar con las olas a pararlas como si fuese un superhéroe o... Sí, pero es que vuelvo a tener el mismo problema de flotabilidad. Es decir, es que no tiene aplicación dinámica fuera de la playa más que estar jugando con las olas. Con lo cual, no vamos a entrenar en el mar. En el mar, disfrutad y divertidos. Nos vemos a la vuelta.